Música Ha llegado el frío, hay que abrigarse. Hemos venido a una de las mejores peleterías de España, Nelsi Chelala. Vamos a hablar con ella y vamos a conocer sus raíces, su categoría como persona y sus pieles maravillosas. No os lo perdáis. Okinawa among glamour. Empezamos. Estamos con Nelsi Chelala. Hola Nelsi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? No tan bien como quisiera, pero muy bien. Pues yo te veo muy bien, querida. Te veo muy bien. Nelsi tiene una de las mejores peleterías de España, donde vende un producto especial, distinto. Como llega el frío, nos va a enseñar sus pieles. Las pieles de Nelsi Chelala. Bueno, vamos a hablar primero de pieles jóvenes. Pieles de igual menos coste, pero muy juveniles. Después vamos a hablar de pieles un poco más clásicas y al final de esas pieles de vanguardia absoluta que tiene el Chelala y que solo ella controla color, diseño. Esta es la gacela, ¿no? Sí. La gacela, que es un animal muy ponible. El anteado es tanto camel como verdes, como rojos. Y ese ha sido el éxito de esta línea, que no pesa nada. No pesa nada. El presupuesto sale súper bien y para los amantes de las manchas es una solución. El animal print está tan de tendencia. Sí, el animal print y así, pues ya se sabe que todo lo de materia... Nos gusta el animal print, nos gusta. Somos muy de animal print. Bueno, cuéntanos, Nelsi, ¿qué lleva Esperanza ahora? ¿Ves? Este es un abrigo también de corte. Es muy juvenil, muy sencillo, porque realmente a mí lo que me gusta destacar en mis pieles es la sencillez de la línea. Este piel se llama suácara, que son unos corderos del sudoeste africano de Namibia. Es una piel natural, es una maravilla, no pesa nada. Dentro no se forran tan bien, sino son como yo los hacía hace 30 años, ya los mandaba a preparar yo así a Alemania, ¿no? Sin forro. Hace 30 y más sin forro, sí. Ahora seguimos en la línea joven de Nelsi Tselala y tenemos marmota de Finlandia, que Nelsi nos va a explicar cómo se trabaja esta piel y cómo es la que lleva ahora mismo Esperanza. Pues este abrigo verde son bisones y marmotas de Finlandia, todo teñido en verde, aunque aparentemente tiene volumen, pero realmente este abrigo puesto con unos tacos nosos resulta... O una bota muy casual. Sí, una bota, exactamente, como tú has dicho, son unos abrigos muy jóvenes y muy modernos, sin que sean los de grandes volúmenes grandes. Y no tienen grandes costes tampoco. No, 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 no. Es algo muy, vamos, asequible a cualquier precio medio, está muy bien. Y ahora seguimos con una línea un poco más clásica, pero dentro de la línea Nelsi Tselala, vanguardia y calidad. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Pues sobre todo un abrigo que no tiene volúmenes, sino solamente el de las martas y velinas que tienen el cuello. Es un abrigo tremendamente sencillo, como son los que a mí me gustan en piel. Es reversible, por lo que veo. Reversible en apado y bisón escandinavo. Unos bisones hembras preciosos que no pesan, vamos, ni 200 gramos ese abrigo. ¿Están cortados en piezas o es una sola pieza? Son las piezas enteras de los bisones hembras, por eso tienen que tener esa unión. Y como no están trabajados de estilo clásico, sino la piel entera, por eso se ven los rectángulos de las pieles. Ah, es muy original y muy bonito. Sí, son unos abrigos muy vendibles y siempre favorecen. Bueno, y como Nelsi Charala tiene muchas opciones en pieles, tenemos este chaquetón maravilloso de chinchillas, que es una maravilla. Y luego también tenemos mantas, que no son chinchillas, pero que son de una calidad y de un tacto maravilloso. ¿Qué piel es esta, Nelsi? Esto es una piel que se llama Orilac. Es un cruce de chinchillas con liebres belgas de criadero. Es una piel fuertísima, no se le cae para nada el pelo, de una duración muy grande y económicamente mucho más. Que podemos utilizarla para muchas cosas, como poner encima de la cama, para abrigarnos. Y para hacer unos boleros de noche o chaquetones de sport. Y para mantas es que da un resultado de un efecto maravilloso, decorativo. ¿Que no son excesivamente caras? Sí, porque las chinchillas a veces se hacen para mantas, pero se deterioran con más facilidad, porque la chinchilla es extremadamente delicada. Estas, por ejemplo, son las auroras de Canadá o de los Andes, que son la mejor raza de chinchillas que hay. Porque tienen la parte del vientre muy blanco y el lomo muy tupido, oscuro. Entonces el efecto es el mismo. Esta es la suma delicadeza y esta es la toda terreno. Ahora estamos en la línea premium de Nelsi Chalala, cibelinas. Cuéntanos qué es una cibelina porque no tengo ni idea. Pues mira, la cibelina resulta pedante decir que es de la familia de los mustélidos, pero son las martas, de origen martas. Lo que martas, la mejor marta es la de Canadá, pero la superior es cibelina, que ya no son martas. Es marta, pero como la raza exquisita de cibelinas de Siberia, que son las rusas las de Siberia. Y esta precisamente es la de Siberia. La de Siberia, que es la mejor. Sí, la que pesa menos, no tiene la púa tan algodonada en el fondo, es mucho más sedosa, la gama de colores es muy bonita y es la más exquisita. Y no es lo mismo decir, tengo unas martas que tener unas cibelinas. Marta es una cosa. Marta es una cosa tuya y unas cibelinas son unas pieles. Lo hemos entendido. Bueno, esto es la línea de hombre. Nelson Celala también tiene pieles para hombre, para hombre joven, para hombre más adulto. Esta es una pieza reversible, y lo que llevo debajo, que es visón despinzado, y esto, anteado. Del propio cuero de la piel. Y cuéntanos, la especialidad, los hombres generalmente, ¿qué tipo de piezas se compran? Reversibles, también sé que algunos compran astracán. Les gusta mucho, por ejemplo, ponerse forros en los abrigos de cashmere o en las gabardinas. Entonces hay una variedad muy grande de pieles para hacer forros, que ya en época que no haga tanto frío, le quitan el forro que son de quitar y poner. Y se queda como así. Luego, las camisas de visón les quedan preciosas, son muy bonitas, que es esto mismo con manga, que es el visón despinzado y anteado. Entonces son muy ponibles, y hay algunos que les gustan que den más el cante y otros que sean más discretos. Eso va a gusto de cada uno, que no es por eso ser más serio o menos serio. Luego una cosa que nos interesa mucho, evidentemente cuando llega el verano mucha gente trae sus piezas a conservar en la tienda de Nelsi. ¿Eso tiene un coste distinto? ¿Va dentro de la pieza cuando la compras? ¿O realmente eso es como un tratamiento aparte? ¿Cómo es? Siempre es un tratamiento aparte. Pero cuando la pieza se ha comprado en los meses de verano, pues el cliente tiene que estar favorecido de alguna manera, además de que le cueste más barato, que la conservación también. Y si se le cuida, se le cuida. ¿Lo habían dicho frigoríficos? Sí, sí, las cámaras de conservación son frigoríficas, sí. Muy bien. Que tienen que tener un punto de frío adecuado y que no tengan humedad, ningún tipo de humedad, que es lo que perjudica mucho a las pieles. Vamos, que las pieles aparte están muy seguras y que no se las van a robar, van a estar fresquitas y conservadas. Nelsi Zelala lo tiene todo pensado. Bueno, os voy a presentar la pieza estrella de la colección de Nelsi Zelala. Cuéntanos un poco esta piel. Es el zorro plateado, decolorado, y luego se le dan múltiples tonalidades en colorido, diferentes de la raíz a la púa. Entonces es muy llamativo y es al mismo tiempo funcional, pero tiene mucho glamour. Una señora que domine al zorro este es muy glamour. Es un zorro a Chanté. A Chanté. Bueno, con este venal a Chanté y con Nelsi Zelala, que es de esas personas que no te puedes olvidar de ellas, las vas a tener siempre en tu corazón. Yo la quiero tanto que no lo puedo evitar. Nos despedimos. Les deseamos a nuestros lectores de Okinawa Among Glamour unas próximas y felices fiestas y que se abriguen mucho con las pieles de Nelsi. Y ya sabéis, en magazinespain.com nos vemos la próxima vez. Gracias, Nelsi. Gracias a ti siempre. Hasta pronto. Y a todos los que nos ven. Hasta pronto. Gracias. Gracias.